Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Después de un mes después de estar usando el Samsung Galaxy A5 2016, hoy os traigo la review completa. Bueno chavales, antes de empezar y de contaros, de hablar del análisis, quiero deciros que tengo una comparativa entre si tenéis el A5 2015 y os queréis comprar este, si me merece la pena o no, comprarlo. Voy a dejar por aquí una etiqueta para que la veáis, para que veáis ese vídeo o vayáis a ese vídeo y ya decidéis si decís, bueno, es que tengo 2015 y me quiero pasar al 2016. Pues, ¿merece la pena o no merece la pena? Ahí tengo el enlace al vídeo, ¿vale? Ahora vamos directamente a físicamente. Bueno, el terminal físicamente es precioso, es muy muy bonito. Samsung, la verdad es que se ha puesto las pilas en el tema del diseño, ya ha dejado todo el tema plasticoso, los diseños son muy bonitos. De hecho, entre este y el Samsung Galaxy S7 o el S6, el flat, el normal, yo diría que este incluso está más bonito, incluso este más bonito y es un pelín más grande porque este tiene 5,2 pulgadas de pantalla. Vamos a ver físicamente lo que tiene y cómo es y hablamos un poquito directamente de las especificaciones. Parte lateral derecha, el botón de Power, encendido y apagado del terminal, una bandejita donde tenemos la tarjeta SIM y la tarjeta microSD, parte inferior, auricular, el altavoz, puerto microSD y el YAD 3.5. Parte lateral izquierda, botón de subir y bajar el volumen y en la parte superior veremos un micrófono de cancelación de ruidos. Parte trasera, la cámara, el flash y la serigrafía de Samsung. Este cristal S es córnico de la Glass 4, el 2.5, el D, este que es curvado, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Vamos a la parte delantera, el auricular, el usuario de proximidad, la cámara, el logotipo de Samsung y en la parte de abajo, usuario de cuerdas tilares, botón de atrás y botón de multitarea. Retroilluminables y fuera de la pantalla, quiere decir que disfrutamos totalmente de la pantalla. La pantalla es una pantalla de 5 o 2 pulgadas, pero disfrutamos totalmente de la pantalla. Vamos a ver las dimensiones porque son unas dimensiones bastante comedidas para el tamaño que tiene. En comparación, por ejemplo, yo lo he comparado con el BQX5, con el BQM5, por ejemplo, con el HTC One X, el HTC One A5. Y la verdad es que el tamaño está bastante bien y encima tiro los botones fuera de la pantalla. Vamos a ver las dimensiones, tiene 144 milímetros de alto, por 71 milímetros de ancho, 7,3 milímetros de grosor, en un peso de 155 gramos. El peso es más o menos estándar, no se te nota pesado a la mano, la verdad es que es un peso que está bastante bien. Hay pesos más reducidos, pero el agarre que tiene a la mano está bastante bien. Vamos a ver la pantalla, que es una pantalla que se ve muy bien, es espectacular. La verdad es que Samsung en los paneles, hace unos paneles que están bastante bien. En el tema del AMOLED, lo ha llevado ya a un nivel que las perfecciona muy bien las pantallas y ya es el típico gama media premium que se llaman ahora porque tiene unos materiales un poquito más... No es el típico plástico, entonces se llama gama media premium. Pero la verdad es que está bastante bien. Es una pantalla de 5,2 pulgadas en resolución Full HD con la tecnología Super AMOLED, con los bordes estos que son 2,5D, que son curvados. Y con la protección Corning con Illy Glass 4. Bueno, como podéis ver, la pantalla se ve espectacular. Los ángulos de visión, es una pantalla, la veis así, es que se ve perfecta. El panel, los brillos, la luminosidad... Es, diríamos, de 10. 9 de 10. O sea, una pantalla que se ve muy muy bien. Ahora vamos al corazón, lo que tiene dentro. Contamos con el procesador Exynos, Octa Corea, 1,6 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento. Es solo para tarjetas microSD, hasta 128 GB y 2.900 mAh de batería. Bueno, os cuento. El rendimiento es excelente. Los juegos los corren perfectamente, las transiciones se hacen perfectamente. Ese toque de la Twitch ya yo creo que Samsung lo ha pasado. La verdad es que ya va muy muy fluido. Pero me ha hecho cosas extrañas. A ver, os cuento. A veces daba el táctil y no me funcionaba. A veces hacía una cosa y como que me fallaba. La pantalla me ha hecho, no siempre, he estado casi un mes utilizándolo, desde antes del modo del Google Congress, pero como que me ha hecho a veces errores. No siempre. En todo este mes a lo mejor me ha hecho 4 o 5 fallos. Pero tengo que decirlo porque me los ha hecho. A veces estoy en el táctil, le doy y como que no funciona. Y tengo que apagar la pantalla y volverla a encender. No sé. No es que digas es un error garrafal, pero bueno, es un punto y os tengo que decir. Os tengo que decir la verdad. Os tengo que decir que me ha hecho algún fallito que otro, ¿vale? En la batería, pues me ha durado a lo largo del día. A ver, he visto que otros canales han dicho que tienen un montón de duración de pantalla, que dura un montón. Sí, dura un montón. Pero a ver, también es que yo pongo el brillo al máximo. Tengo todo al máximo. Entonces yo cuando cojo un terminal lo exprimo al máximo. Yo cojo brillo al máximo, nada de brillo automático. Entonces a lo mejor estoy viendo un vídeo de YouTube en Full HD a la máxima categoría o estoy escuchando, por ejemplo, Spotify que está conectado en streaming con Internet y al mismo tiempo estoy en Twitter, tuiteando una cosa o contestando mensajes de YouTube. Entonces yo le suelo meter un reducido máximo. Me ha durado a lo largo del día, ¿vale? La duración de pantalla a mí me ha hecho 5, 4, 5, a ver, según el día. Esto es como todo. A veces un día me hacía más, otro día me hacía menos. Pero la batería me ha durado un día completo. He visto que otros canales dicen que ha durado dos días. A mí no me ha durado dos días. A mí me ha durado un día que he llegado a cuando por la noche con un 5 o 6% de batería, ¿vale? Pero un día completo de duraba la batería, ¿vale? Ahora veamos la continuidad. La verdad es que es bastante completo. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth 4.1 All Energy. NFC, RSLT 4G, GPS, GLONASS, carga rápida, sensor de huellas dactilares. No lo he dicho antes, el sensor de huellas va muy muy bien, va bastante rápido. La verdad es que es uno de los que... Es que ya no miro si son 5 o 3 segundos más rápido que el del iPhone o más rápido que el del HTC. Miro que ponga la huella y se encienda, ¿vale? Si se enciende directamente... A ver, si estás ahí y tarda un ratillo, lo diría. Pero funciona perfectamente. Tú le das y se abre la batería directamente. Es un botón físico que va a cejón y hace también de botón de sensor de huellas. Y va muy muy bien. Suelo siempre tener 4 huellas. Tengo estas dos y estas dos y la verdad es que perfectamente. Ahora me voy a tener un poquito en la cámara porque la verdad es que... Samsung también se está poniendo mucho las pilas en las cámaras y las cámaras se hacen bastante buenas. Hay gente que dirá que no es tan buena como la de no sé quién. La verdad es que no somos. Ahora la gente parece ser que es fotógrafo profesional. Ahora la gente coge un teléfono y el rango y el ángulo de visión y los colores... Que es un teléfono. No nos enrollemos. Hace fotografías muy muy buenas. Es un sensor de 13 megapíxeles con flash LED, autofocus, capaz de grabar vídeo en Full HD. Bueno, pues las fotografías, como veis, son espectaculares. Se ven preciosas, se ven bastante bien. El vídeo, el vídeo lo graba bastante bien. La estabilidad que tiene es bastante buena. La verdad es que yo ahora a los terminales que son de estos tipos de gama media premium y los gama alta... Poca cosa les puedo achacar. A veces que a los gama alta les meto más caña porque claro... Por el rango de precio tengo que meterle más caña. Pero bueno, es un terminal que es lindo de comprar. Es un terminal que es muy bonito. La verdad es que es un terminal que es goloso. Que cuando lo sacas... No da esta sensación que tú antes sacabas un teléfono o un iPhone y la gente era un iPhone. Este ya, ya Samsung HTC... Se está poniendo las pilas con los terminales y son muy muy bonitos. En conclusión, bueno, yo creo que es un terminal que es digno de comprar. Si no tienes ese dinero extra de tener que meterte en un book insignia... Te compras un gama media premium de estos que están bastante bien. Y la verdad es que bastantes aquí les tienen toda la conectividad. Tienen NFC, tienen el SD4G, tienen una pantalla de fuerza de que se ve muy bien. Tienen lo de 5D, tienen el solo pantalla de microSD, tiene el solo de huellas, tiene carga rápida. ¿Qué más se le puede pedir? Como siempre os dejo abajo un enlace para que hagáis una compra segura. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego.